hola qué tal amigos de jorjito carvajal cómo están bienvenidos sean este su canal y el día de hoy bueno les tengo que presentar algo muy muy especial muy del recuerdo porque sucedió hace aproximadamente 8 años 10 años por ahí más o menos pero vale mucho mucho la pena recordarlo el día de hoy y les voy a decir por qué porque resulta que el día de ayer o la noche de ayer aquí en la en méxico en todo méxico por lo menos se convirtió en tendencia el tema de sergio andrade y gloria trevi algo así porque porque resulta que gloria trevi bueno salió foto en una fotografía al lado al lado de maría jose esta cantante pop en donde las dos usando una playera morada decían que apoyaban a toda la causa feminista de lo que está sucediendo aquí en méxico y demás bueno hasta ahí todo todo marcha bien y qué bueno que apoyan y demás pero el caso es de que no se esperaban que los cibernautas pues les iban a recordar una que otra cosita principalmente a gloria trevi y a sergio andrade entre todo lo que estuvieron recordándoles fue básicamente que cómo era posible que gloria trevi estuviera ahora defendiendo y en pro de la mujer cuando en algún tiempo bueno pues se dedicó a llevarle muchachitas chiquillas muy muy pequeñas a sergio andrade para que hiciera sus porquerías no entonces miles y miles y miles de mensajes fueron los que ayer corrieron a través del twitter hablando sobre este tema y diciendo claramente sobre este tipo de cosas entre tantos temas pues resulta que salió alguna entrevista que hace dos años dio marlen calderón esta muchacha sinaloense que también estuvo involucrada en el clan trevi andrade y que incluso estuvo en la cárcel y que salió pues más rápido que ellas creo que al mes y medio pero porque tuvo que pagar una fianza de aproximadamente un millón y medio de pesos entonces también salió ella dando una entrevista a de la micha en la que decía bueno que había tenido malos entendidos con gloria pero que gloria pues era una víctima que ella no tenía nada en contra de gloria que ya nunca había hablado mal de gloria y demás cosas y que en realidad todo lo que lo que había salido pues pues malo había sido porque tv azteca supuestamente la había presionado para que dijera ciertas cosas no por lo cual bueno en mi archivo en un gran archivo que tengo de videoteca pues pude ver algunas entrevistas que en aquel momento le hicimos a muchos integrantes del famoso clan trevi andrade y entre ellos a marlén calderón y les quiero decir que esto que les voy a presentar el día de hoy fue para el programa paparazzi tv que se transmitía en miami desde miami para mega tv y en ese momento bueno platicamos con marlén calderón obviamente sin que tuviera nada que ver nada en lo absoluto con televisión azteca ni el programa ni la televisora y pues sin pelos en la lengua marlén calderón habló con nosotros y dijo unas barbaridades de gloria trevi de sergio andrade de este bueno hasta del diablo habló ustedes dirán y de las hermanas de gloria trevi esto y muchas cosas más así que se las vamos a presentar para que pues por ahí recuerden lo que algunas hablan y que luego se echan para atrás y dicen que nunca existió pues aquí sí existió porque marlén calderón habló con nosotros en paparazzi tv hace digamos 10 años y ahora en 2018 se le olvidó vamos a ver muchísimas gracias y esto es jorjito carvajal prudente fue haber sido no declarado en contra de gloria fui la única que no se dé tanta importancia por favor o sea que envidia le voy a tener una delincuente que que no se dé tanta importancia o sea no es tan importante que no se crea tanto para que le podamos tener envidia pues para empezar que no sé qué demonios encomienda porque no es adiós no todo lo que brilla es oro entonces ella ella es muy buena para manipular tiene muchísima labia tiene muchísimo muchísima palabrería por algo hizo lo que hizo por algo no se le iba ninguna por algo cuando a mí una de las muchachas me propuso eso yo casi que salí corriendo de ahí pero gloria llegó gloria no se le resistía ninguna con sus historias porque ella era la que armaba todo o sea ella ya era el cerebro sí o sea ella veía muchachas a base de mentiras de que hay este tú eres la persona ideal o sea base de una manipulación que que me cuesta mucho trabajo ahorita entenderlo y como como fui tan tonta o sea pero claro tenía que ser gloria gloria ya era mayor de edad gloria ya sabía lo que hacía pero como también está tan mal de la cabeza o sea está mal entonces pues pues ella ya se convirtió en una persona que fue victimaria pues ella no y fue injusto que la dejara libre o mejor dicho no hubo pruebas a falta de pruebas porque no es así y yo no entiendo toda la gente esa que la sigue o sea a lo mejor es es muy ignorante o pues no sé o sea o no sé qué le crean a lo mejor es esa gente como nosotras cuando estábamos chicas que yo en mi caso tenía 13 años que pues a lo mejor le creen todo lo que dice y sus lágrimas de cocodrilo cuando es una actriz y así como la ves así nos lloraba y nos suplicaba y era su consigna o sea ahí ya no importaba si había una niña con talento o no en mi caso a mí me conocieron cantando si a mí me sacaron de mochis porque yo fui a abrir un concierto de aline hernández que era cuando ya estaba en promoción entonces a mí me invitaron de mochis de la ciudad de mochis sinaloa abrir el concierto de aline entonces ahí fue donde me conoció aline y con junto con otra muchacha porque hubo muchísimas muchachas que afortunadamente no salieron o sea no salieron a la luz o afortunadamente porque la verdad es un caso bastante desagradable y vergonzoso y me cuesta mucho trabajo porque porque mi familia pues porque mi familia realmente sufrió mucho y a mí me costó decirles que toda la vida llevarme a la cama con este hombre pero gloria que no se le iba a ninguna me lo empieza a decir me empieza a decir que como o sea tú crees que me iban a dejar ir o sea tú crees que iban a dejarme ir a una niña de 13 años que llegara a contar a sus padres lo que le propusieron ahí con gloria o sea que obviamente no les convenía dejarme ir gloria empezó a decirme una de cosas que como me iba a ser tan mediocre o sea vas a llegar a mochis y vas a ser la flor más bella del ejido aquí es donde puedes triunfar y es que si si no fuera la persona que es no te diría lo que o sea no te no te hiciera esta propuesta o sea era una manipulación tremenda 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 luego ya caías ahí y pues ya o sea empezaban los golpes empezaba el miedo te digo que yo y este hombre me lo llegó a decir a mí que yo había sido de todas las que estaban ahí la única que le había dicho que tantas veces me quería ir ya nos tenían pidiendo dinero en la calle o sea ya pedíamos sobras de los restaurantes cuando cuando ella y o sea él y él y gloria comían como reyes nosotras comiendo bueno aparte comían como reyes la loca este y aparte vomitaba y nosotras mientras muriéndonos de hambre comiendo puros panes enlamados comiendo sobras de restaurantes este cosas ya ya o sea ya estaba si denigrantes y sobre todo que ella ya estaba enloqueciendo más o sea junto con ella ya yo ya no sé qué hubiera pasado o sea ya no sé mientras escribía cuando una vez me castigó y me tuvo dos meses enclaustrada dos meses y medio enclaustrada claro que lo único que tenía era una hoja y un papel pero pues era para poderle mandar cartas verdad y estarle diciendo que me perdonara y que me perdonara y que me perdonara pero en esas cuando había mientras mi desahogo era ese o sea escribir y pedirle a dios que me cuidara mi familia que estaba tan lejos de ellos y que que me podía llegar a pasar algo y o sea o sea mi cosa era imagínate si me llega a pasar algo o sea que 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 va a pasar o sea que que irán a hacer de mí o sea que puede pasar y claro que eso que escribía lo tenía que romper en pedacitos y y pues romperlo en pedacitos o borrarlos cuando lo escribía con lápiz porque pues no se podía dar cuenta de eso verdad yo fui testigo así como fueron todas las que estaban ahí yo vi creo haber visto o sea yo estoy segura que la niña si estaba muerta o sea yo la vi ya cuando estaba la niña muerta para mí fue un descuido o sea fue un descuido la muerte yo no digo que fue provocada ni que se hubiera querido que se lo hubiera entregado así como Gloria llevó a sus hermanas claro que no se llegó a más con las hermanas pero era toda la intención se llevó a sus hermanas de paseo estuviendo viviendo con este hombre hablándolo o sea como empezaba todo no cuando llegaba una nueva o sea tú crees que no hubiera ofrecido a su hija también fue un pues un descuido o sea pudo haber sido un homicidio imprudencial si o sea yo no creo que Gloria haya querido matar a su hija pero lo que haya pasado después afortunadamente afortunadamente no sabes como se le agradezco a Dios no haber sido yo la elegida para lo que hicieron con el cuerpo ahí si no sé nada a mí me encerraron en un cuarto y ya no supe nada y no estoy diciendo algo que no se sepa porque las personas que participaron ahí ya hablaron ¿sí? entonces yo ahí afortunadamente no, no sé o sea yo era una persona tan depravada y loca o sea un desquiciado mental que probablemente sí ¿sí? o sea pues tú crees violando llevándose niñas de 12 años, 13 años a la cama o sea ya una persona desquiciada es una persona fíjate a pesar de lo que pasó con la bebé a pesar de que ya se había dicho lo que o sea lo que confesaron las muchachas que habían hecho con el cuerpo y todavía Gloria fiel a Sergio o sea todavía habiéndole hecho lo que se le hizo a su hija y ella fiel y todavía se embaraza de él justamente aquí en Chihuahua cuando yo venía a estar ya con mi familia yo ya me había logrado escapar de ahí y me escapé o sea me brinqué me tenían en un departamento allá en Brasil y yo me brinqué de un... o sea me salté al... al... al departamento de enseguida por la terraza o sea un momento que desperté y dije ¿qué hago aquí? tengo más de no sé cuánto tiempo de no poder hablar con mi familia o sea ¿cómo te lo explico? por fin lo llevé a cabo porque fueron muchísimas veces yo creo que desde que llegué pasaron no sé poco tiempo y yo me le plantaba a este mendigo infeliz de Sergio enfrente y le decía que me quería ir y lo que me costaba eran golpes patadas cachetadas de... no tengo mucho trabajo ya decirlo o sea ya ya lo he dicho yo dije que no lo iba a decir pero créeme que que pues es lo que yo estoy sacando comí ¿cómo te lo...? haz de cuenta que comes algo que lo traes en el estómago lo... tienes agruras tienes o sea indigestión y lo tengo que vomitar y es lo que estoy haciendo estoy vomitando todo eso malo que comí durante muchos años teniendo yo apenas 13 años entonces por varios intentos que yo me quería ir me costaban encierros me costaban trabajos forzados eran tantas cosas de veras tantas cosas que hasta la fecha me mira estoy dándote la entrevista y lo saco pero todo el día estoy acordado o sea todo el día me acuerdo y me acuerdo y y fueron muchas humillaciones de parte de él y de parte de Gloria y de parte de las muchachas que por órdenes de él pues tenía yo que que humillarme castigos de pues de veras que Dios nos nos cuido tanto a las que estuvimos ahí especialmente a mí porque porque había situaciones de veras que que no sé cómo las aguantábamos pero yo lo estoy sacando y y sobre todo porque me indigna que la gente haya olvidado tan rápido y que crean que Gloria es buena y que Gloria ella llora porque es buena y porque tiene un noble corazón cuando no es así yo ya desperté y no es así hay bastantes testimonios y no por envidia porque salió la mujer diciendo ojalá esto lo pongan o sea dice ella que que no le va a seguir dando de comer a las que hablaron mal de ella para empezar tú no me diste de comer jamás para empezar ¿sí? fui detenida injustamente y tú ellos a mí me detuvieron aquí en México y ellos estaban en Brasil y no movieron un dedo por mí cuando prácticamente ellos me mandaron como carnada no me yo no gané absolutamente nada del caso pagué una fianza pagué licenciado traslado de mi familia para acá o sea muchísimas cosas muchísimas cosas desgaste emocional y desgaste económico no 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 Gracias.